¿Qué es la Asociación Española Nacional de Data Centers? ¿Qué es la Asociación Española Nacional de Data Centers? ¿Qué es la Asociación Española Nacional de Data Centers? Yo creo que Ceuta tiene muchísimas cosas positivas para el sector. Al final no deja de ser una ubicación geográfica en África, pero con una seguridad jurídica y legislativa que te aporta la Unión Europea, que yo creo que es un diferencial enorme para este sector. Se está destacando mucho esto últimamente más allá de la fiscalidad, que es una cosa que os sorprende. Al final yo creo que el mundo digital habla mucho de la soberanía del dato. Cuanta más seguridad demos a dónde está ese dato, cuanta más seguridad demos a la neutralidad de un entorno para que todos los agentes se puedan interconectar, importa más que la fiscalidad. La fiscalidad puede variar un punto, dos puntos, diez a lo mejor en el caso de Ceuta, que no es poco, pero primero tienes que tener una base que te aporte valor al negocio. Luego ya el tema económico es secundario, no deja de ser importante por supuesto, pero yo creo que esa seguridad aporta mucho más. ¿Y esa base que dé valor en el entorno existe en Ceuta? Esa base yo creo que tiene que construirse en Ceuta. Ceuta a nivel legislativo y jurídico por supuesto que existe. A nivel negocio yo creo que el cambio de política del gobierno de Ceuta es muy claro hacia una Ceuta mucho más digital, una Ceuta que no viva simplemente del comercio. Y yo creo que estáis en el camino correcto para que Ceuta pueda convertirse en algo más en este sector de los datacenters de ahora en adelante. Le preguntaría si después de esta visita va a hacer publicidad en positivo de la ciudad cuando acuda como presidente del sector a las demás empresas de datacenters, pero es verdad que si la suya es tan grande, que es la más grande del mundo, ¿va a traer aquí un centro de datos? En mi empresa en este caso nos enfocamos mucho en grandes plazas, es decir, grandes mercados donde la cantidad de personas que pueden consumir la información dentro de ese mercado es muy importante, entonces solemos ir a los mercados principales, te pongo el ejemplo de en España, estamos presentes en Barcelona y en Madrid, pero dentro de la asociación que es a quien represento en esta visita a día de hoy aquí, hay muchos jugadores, vamos a decir, que podrían tener un interés muy grande en desarrollar su negocio aquí en Ceuta, porque además a nivel interconexión podéis aportar un valor muy diferencial, como ese hub entre Europa y África. Pues muchísimas gracias por venir aquí y que se vayan positivo y que nos lo cuente bonito y que nos ponga a Ceuta bien para ver si conseguimos generar un mayor polo tecnológico todavía. Perfecto, muchas gracias. A ti.